Esta semana se han publicado dos reales decretos en materia de igualdad retributiva y en materia de planes de igualdad y a través de este vídeo os queremos enseñar cuáles son las principales novedades que encañan los mismos. En materia de igualdad retributiva se obliga a las empresas a tener una mayor transparencia. A través de qué instrumentos de registros retributivos, de auditorías retributivas y a través de dar más información a los trabajadores y a sus representantes. Todas las empresas, con independencia del número de trabajadores, tienen que crear un registro retributivo. En ese registro retributivo tienen que incluir la media de las retribuciones que pagan a todos los trabajadores, desglosados por sexos y por clasificación profesional. Y además tienen que incluir los datos de todo el personal de la empresa, incluido el personal directivo y de alta dirección, que a respecto de esto nos surgían dudas con la normativa anterior. Además, si la empresa tiene la obligación de crear un plan de igualdad, va a tener que darle más contenido al registro retributivo porque tendrá que analizar cuál es el trabajo de igual valor y analizar también si las diferencias que puedan resultar de este registro retributivo entre los dos sexos pueden ser del 25% o más. Porque si es así, van a tener que justificar que la diferencia no viene en absoluto motivada por el sexo del trabajador. Además, en cuanto a la información, los representantes de los trabajadores tienen acceso al registro, que no solo acceso al registro, tienen derecho a ser consultados antes de que se publique el mismo. Y los trabajadores tienen derecho también a acceder, en los casos en los que no haya representantes, pero a una información más límita. La norma, de todas maneras, no entra en vigor hasta dentro de seis meses. En materia de planes de igualdad, la principal novedad, a mi juicio, es que los planes que tenían que estar negociados, no se sabía muy bien qué ocurría con las empresas que no tenían representantes de los trabajadores. Pues a través de esta norma se concreta cuál es la comisión que tiene que ser creada al efecto de negociar este plan de igualdad. Además, se establece un mayor contenido tanto al diagnóstico como al plan de igualdad y se limita la duración o se establece una duración máxima de estos planes de igualdad a cuatro años. Esta norma, por su parte, pues no entra en vigor hasta dentro de tres meses, con lo cual existe este tiempo para que las empresas se adapten. Esperamos que os resulte interesante. Gracias. Gracias. Gracias.